buenos días que te diga que estoy llena de paquetes tenemos un súper boxing de aliexpress de cosas para casa a ver hay un poquito para jardín hay un poquito para cocinar y unas luces para decorar que bebé tengo aquí el bebé que me va a dar las brasas y me tocará cortar varias veces ya vuelto aquí estoy con un cuchillo a ver son los botecitos para las especias porque aunque me gusta mucho mi estantería de especias como está pero hay demasiado tipo de bote yo tengo cinco tipos de botes diferentes entonces y estos son súper bonitos y hay de dos tamaños con la tapita de madera de cristal así os consigo sacar porque están súper bien mirad están metidos aquí mira qué chulada son súper bonitos y vienen un montón tienen cinco de tamaño este y cinco de un tamaño más grande a mí darse quitar esto y se sacan así mirad dos tamaños están súper bien yo que uso mucha cantidad de especias y además tienen el cierre este con la gomita en el borde para que no se estropee mirad qué chulo entonces para mi estantería de las especias que ahora voy a enseñar cómo está como la tengo no sé si me llegará con diez botes para todas pero si tengo sólo dos tipos de bote queda como más armónico que tengo unos que son de cerámica otros de bote de cristal con rayas otros de bote de cristal lisos otros que son con escritos ya tengo de muchos tipos a pesar de que no queda mal del todo pero así yo creo que va a quedar más mono ay que ganas es lo primero que voy a hacer lo de los botes ya tengo a este aquí subido me cachis toma los papelitos se le toque dar algo para que juegue por si no no me dejaré vivir toma esto y lo comentero de que te cuento resulta que este mes es el mes de las tendencias y esta semana la semana del hogar que es lo que a nosotros nos gusta y hay dos novedades en aliexpress que es una es el pago aplazado en tres cuotas para compras superiores de 30 euros que eso está muy bien cuando andas un poco justico y necesitas comprarte algo que vale más de 30 euros y luego está lo del cash flashback cashback esto del cashback es cash es dinero y back es vuelta no te devuelven el 10% en los artículos que tienen marcado del cashback y esto se te acumula en tu cuenta aliexpress para futuras compras y os dejo también por aquí lo de los descuentos dejo escrito por aquí de todos los descuentos que hay que son de son números limitados de descuento o sea si intentáis meter alguno de estos códigos ya no funciona es que se ha terminado se acaban a ver si consigo terminar esto rápido lo de la parte de un boxing porque es lo más peligroso de que el niño se sube encima la mesa mira esto lo tengo abierto porque quería saber qué era porque también me han llegado otras cosas son luces esto me vuelve loca mi hijo es madre está todo el día pidiéndome luces quiere luces de estas con mando para cambiarles el color van si pones música van al ritmo de la música encendiendo y me estaba volviendo loca con que quería este cargador creo que es de otra cosa me lo han metido ahí y es de otra cosa el cargador es este porque tengo otras en la cocina que son con pilas pero lo de las pilas es un rollo porque está comprando pilas todo el rato es un rollo entonces estos que vienen esto no es un cargador es un conector para conectar un rollo con el otro se ponen aquí las dos tiras y con esto vale sí entonces sí que este este es el cargador para la red vale esto es para cargar no estoy viendo esto es para cargar y este cable es para conectar una una tira de luz y otra tira de luz y con esto se carga y esta otra entrada no se comparte tengo que leer las instrucciones y enterarme y aquí tengo otro juego que es parecido lo que se tiene su propio enchufe pero se tiene enchufe tipo como del móvil también tiene este dinero y agua pero bueno que es lo mismo tiene el conector ese también igual con esta misma cosa que mando bueno dos juegos de luces el niño ha montado abajo en el sótano una sala gamer con el ordenador y tal y quiero ir poniendo poco a poco decoración así de de luces y que si una silla de gamer que si el ratón con luces y todo este rollo que se lleva ahora y un juego de luces es para él para ponerlo ahí abajo y el otro lo que voy a poner en la cocina porque yo paso mucho tiempo en la cocina y me encanta y me gusta poner luces y cosas y un poco friki con eso también podría poner mi cuarto no sé tengo que pensarlo pero como mi cuarto pasa menos tiempo en realidad pues vamos a dormir y ya está prácticamente a vestirnos y a dormirnos no pasamos tiempo en la habitación y aquí en el salón ya tengo la lámpara esta que me gusta la luz de ambiente que da yo creo que lo pondré en la cocina o sea ahora os enseño todas las cosas y a continuación después del unboxing os enseño como las pongo y como las utilizo y como se usan y todas las funciones y todas las cosas de todos os voy a dejar como siempre enlaces en la cajita de descripción de cada producto si tienen algún descuento alguna promoción o lo que me vayan diciendo yo lo dejo todo en la cajita de descripción y lo tenéis ahí a mano las que no saben cuál es la cajita de descripción que a veces me lo preguntan dónde está dónde está es un triangulito que sale aquí abajo en esa esquina así como una flechita para abajo que es un triangulito mirando para abajo si pinchas ahí te sale toda la descripción de los vídeos a veces lo pongo si me acuerdo también en un comentario si alguna no cuenta me lo decís y lo pongo en un comentario vaya está cagada va a ser más difícil abril está con el mando emocionado los botes de cristal me llegaron en un día o sea al día siguiente súper rápido porque ahora como tienen almacenes por europa cuando vayáis a comprar en aliexpress tenéis que mirar de dónde de qué país queréis que os envíen depende del país que os envían tiene una un tiempo de envío diferente más largo más corto y ya como hay almacenes en españa por todas partes llegan súper rápido y el precio del envío también es diferente también depende de cada país claro a veces igual prefieres pagar gratis algunos lo pagaron un euro y pico dos súper barato y que tarde más depende de dónde te lo envían pero fijaros en esto a la hora de hacer los pedidos este es una luz para el jardín cuando hemos hecho barbacoa por ejemplo cuando hemos sobre todo que hemos hecho con los vecinos y luego nos quedamos ahí de sobremesa hablando y tal no tenemos luz hemos puesto focos o todas las lámparas que teníamos y estábamos ahí como súper en penumbra y he encontrado este foco que es de luz solar que eso está guay porque el tema de estar enchufando es un poco rollo tienes un mandito también a ti te gustan los mandos tiene el mandito aquí están los focos los tornillos todo esto esto que lo instalará así que está tarde este es el soporte de la placa solar mirad qué pasada está la placa solar y con esto se enchufa la luz y se carga durante el día y se enciende por la noche pero bueno que lo puedes apagar no se está súper guay entonces enganchar de esto a la pared con esto suponemos por ejemplo aquí y luego lo puedes dirigir a donde quieras porque tiene aquí para subir y bajar lo que es poner más hacia arriba más hacia abajo también puedes dirigir cada una de éstas sí sí bueno esto listará así porque yo una vez intenté hacer agujeros en esa pared y no fui capaz de falta un poco de fuerza ahí porque es una pared principal de la casa y bueno esta distorsión espero no tiene mucho misterio creo que tiene un sensor de movimiento por esto de aquí igual se puede poner con el mando tengo que mirar las instrucciones porque seguramente con el mando se podrá poner o encendido fijo o cuando pase alguien que se encienda y esto está guay también un poco antiladrones porque por mi jardín se puede entrar o sea tiene la vallada que se puede saltar y si alguien entra en el jardín se tiene la luz y como es luz solar o sea la energía solar que no te gasta la electricidad está muy bien ahora me voy con los botes que me encanta es lo que más emoción me da el boterío me encanta yo estoy emocionada con mi despensa con cómo lo tengo organizado con botes me encanta es una inversión porque claro en una casa hace falta muchos botes para muchas cosas para las legumbres para las pastas arroces y harina pero si lo ha salido poco a poco no cuesta tanto y es algo que guay te da una satisfacción cuando voy a buscar algo que esté en su botecito es maravilloso qué quieres que te dejo esto que hace clac la mira bueno aquí estoy en mi rincón de las especias así es como está está sonando microondas porque lo tengo aquí abajo y el bebé se pone a darle al botón tengo que cambiar de sitio porque está todo el día con el microondas bueno como veis tengo varios tipos de bote aquí tengo tres de un tipo aquí tengo cinco de otro aquí tengo estos y estos de tapa y luego estos que como son de se venden a sillas y los porque son de mezclas de especias y está un poco pupurri aunque no queda muy mal del todo porque las pegatinas son todas iguales no sé no me gustaba así tanto tipo de hoy el agua la que está liando si hay ruido es que está el agua y jugando con la caja de los táperes que tiene que estar conmigo siempre bueno entonces voy a vaciar esto voy a limpiar la estantería voy a aprovechar para limpiar que tengo ahí el spray y vamos a traspasar las especias a los botes nuevos primero los voy a limpiar les voy a dar un pequeño fregado lo seco bien porque para meter a especias que es polvo tiene que estar el bote bien seco así que voy a ello listo We've always known it Even though it's new I can already tell Oh, that this feeling Is taking over Can we take our time? I wanna savor us Every thought on my mind Of you and I getting together I gotta tell ya I gotta tell ya I wanna love ya I wanna love ya So come on over Come on over I wanna touch Kiss you The way you make me feel Is precious I want this feeling forever Ever Or I'll never be the same Can't believe we found something this good Bueno, ya ha terminado No os he grabado otro proceso Por no aburriros Porque era un poco largo Porque tengo que ir limpiando el embudo Pasándolo a los botes Pero, guau, me encanta Me gusta un montón el resultado He metido todas las especias Que más uso en estos botes Aquí he dejado lo que son hierbas Tomillo, hierbas provenzales Albaca Anís y clavo Y aquí los molidos Que más uso Y los que menos uso Los voy a dejar En los botecitos que tengo Que también los voy a seguir usando En el cajón que tengo Al lado de los fuegos Bueno, gente Mirad He traspasado las pegatinas De los botes antiguos Porque estas se pegan Y se despegan fácil Estas ya las tenía puestas En estos botes Pero hay algunos Que como eran estos botes Rugosos Aquí no puedo poner pegatina Porque tiene ondas No se pega aquí Entonces las que estaban En esos botes no tienen Pero he descubierto Al sacar todos los botes De la caja Que vienen Más pegatinas Y son las mismas Porque estas pegatinas Venían con estos botes Que también son de Aliexpress Y son las mismas Y el rotulador blanco Así que voy a poner En las que me quedan Sin pegatina Le voy a poner el nombre Y si A ver, quizá queda más adelante Sin que se vea Pero si no queréis que se vea Se le da la vuelta Y ya está Y luego a la hora de cogerlo Lo identifica rápido Porque yo más o menos Las conozco Pero por ejemplo Algunos como el pimentón picante Y el no picante Es más difícil de distinguir Entonces está bien Que tengan el nombre Aunque tú ya las conozcas O tengáis menos Que quizá solo tenéis Pimienta y pimentón Hay gente que no usa Tantas especias Y las conocéis fácil Por el color Pero bueno Está bien tenerlas nombradas Por si acaso Incluso podéis ponerlo debajo Si no queréis que se vea O en la tapa Y estas además Que se quitan y se ponen Súper fácil O sea Las he pasado de un bote a otro Y siguen pegando perfectamente ¿Veis? Se quitan y se ponen Así que bueno Voy a poner Para las que quedan ahí Este es jengibre Voy a usar Uno parecido a vosotros Que creo que es este Semilla de cilantro Ah sí Ya lo pone aquí Ah este ya lo tenía detrás Lo tenía dado la vuelta Mira Y este creo que Es la especia esa Que es una mezcla Garam masala Sí Este es garam masala Este que he puesto de cilantro Lo borro Porque esto se borra Es como tiza A ver Garam masala Es un nombre grande Garam masala No sé si lo he escrito bien Será con dos S Bueno Lo he escrito como me ha dado la gana Como solo veo yo Si está mal Pues bueno De capa ya está A ver Voy a dar para quitar la pegatina Igual hay que escribirlo Cuando ya está en el bote Para que no se corra Al ponerlo La letra Le da un poco a la L ¿Ves? Y ya Queda un poco ¿Cómo os gusta? A ver Hacerme un consejo En comentarios ¿Os gustaba con los nombres A la vista? ¿O con los nombres Hacia atrás? Queda más elegante Creo que lo he escrito bien La G y la J En su lugar Que yo cuando no soy Un poco dislésica Aquí con la falta de autografía Lo habré leído mil veces Pero siempre Hay cosas que me quedo pensando ¿Ves? Para pegarlo Tengo que tener cuidado De no tocarlo Entonces Lo voy a poner así Para que veáis con nombres Y ahora les doy la vuelta A ver si os gusta más Sin nombres No sé Igual que la más elegante Sin nombre ¿O qué? Como lo veis O más decorado con el nombre Estos tienen como un sello aquí Ponemos un chaguero O algo así Un chaguero Así ¿Cómo os gusta más? Un poquito para arriba Bueno Vamos allá con las luces Tenemos esto Ya lo he conectado aquí Aquí es donde está El alimentador De la luz Entonces No sé si tiene que estar enchufado todo el rato Pero bueno Entonces lo voy a poner cerca De un enchufe Y de aquí salen los dos rollos He pensado que lo voy a subir Como aquí tengo un enchufe Luego lo voy a poner detrás de esto De este adorno Y de aquí salen dos luces Hacia arriba Una para allá Y otra para el otro lado Pues ahora lo enseño en la altura Espera que sube esto Así Para que vaya por el borde de ahí arriba De la cocina Bueno, a ver cómo queda He quitado la tele Que tenía música del niño Total, no le está haciendo caso Estáis subiéndose a la escalera que he puesto A ver, esto no sé si es pegati Entonces, a ver Para pegarlo Si no la lío Le voy a poner directamente la pared Le voy a poner el marco de la puerta Pero como el marco solo llega hasta ahí Voy a ir a por la escalera Para poder subirme Esto va en el techo Y es bastante alto Ponaná 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 Pagá Ponaná ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que le deslumbra la luz y me da la espalda y se pone a hacer golpes con las patas. Me ha hecho mucha gracia. Ella ha puesto la sita en las luces. Mira qué guay. ¿No le has puesto el cable? Sí. Tiene una tapita para que no le entre agua. A dónde se metía el cable. Ah, se giran para los lados. Eso está guay. Cuando hagamos una cénica aquí, cuando no llueva. El conejo ahí chupándole los pies. Te chupa. No llueva. No llueva. No llueva. No llueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.